Lágrimas en par Ya sarpan de mí los rechazos que de memoria aprendí Sin remedio ya sé dónde voy a parar Que no tengo ante ti otra oportunidad Sigo cayendo, sigo cayendo Tu amor como una bomba de tiempo Que la fecha se enciende en tus ojos Va directo a estallarme por dentro Sigo cayendo, sigo cayendo Que se da de huevo el pavimento No sé y no me da igual Derribas mi altivez como estatua de sal Cuando empezó a llover Náufrago Con lápiz, con botella y sin papel Náufrago Con lápiz, con botella y sin papel Y me ofendes de incondicional Y me arañas con un beso Para ti soy esto y nada más Solo una amistad con sexo Y te duermes tranquila después de beber Mi atención y mi guarda mezclados con te Soy yo adentro, te vas Donde eres la mujer Que ni sabes que estás Solo yo puedo ver Sigo cayendo, sigo cayendo Tu amor como una bomba de tiempo Que la fecha se enciende en tus ojos Va directo a estallarme por dentro Sigo cayendo, sigo cayendo De seda veo el pavimento Digo mal, de seda no Sino una nube de gigantes sentimientos Quizás cuando despiertes ya estaré lejos Lo digo a mí mismo para mis silencios Acaso como un río Por si sientes sed Por si sientes sed Y sigo cayendo, sigo cayendo Tu amor como una bomba de tiempo Que la fecha se enciende en tus ojos Va directo a estallarme por dentro Sigo cayendo, sigo cayendo De seda veo el pavimento Lo soy y no me da igual Derribas mi antipés Como estampo a desal Cuando empezó a llover Náufragó Con lápiz, con botella y sin papel Ingenuo Creyendo que jamás Volveré a caer Creyendo que jamás Náufragó